Esa es Daddy Yankee, señores, Sonando con Bonita, aquí en Calle 96.3 FM. Te voy a hablar de Vanilla Ice, un rapero norteamericano, vamos a llamarle legendario, porque hace mucho tiempo veo una canción que fue un super éxito, Ice Baby, esa canción, sí. Entonces, en Black TV, Vanilla Ice ha declarado que tuvo una gran amistad con Pablo Escobar, con el colombiano. Él dice textualmente, Vanilla Ice, rubio, he estado con Pablo Escobar muchas, muchas veces. También con Juan Almeida, Pepe Núñez y Ralph. Y todo el mundo de los cowboy, cowboys de la coca, ¿verdad? De eso. Entonces, éramos todos amigos. Ellos aterrizaban en helicópteros en mi casa constantemente, en Star Island. Tenía comida solo para ellos en mis neveras. Ellos me montaban en sus helicópteros e íbamos a todos estos grandes eventos, carreras de lanchas y a todas las cosas que ellos hacían. Yo nunca hice preguntas. No teníamos Google y no sabía realmente quiénes eran. Creía que eran hombres de negocios. A ellos les encantaban las carreras de lancha como a mí. Dice Vanilla Ice que se iba diciendo que no sabía a qué se dedicaba Escobar. El artista declaraba que Escobar tenía un Ferrari, un super Ferrari y él, un Porsche, que comprendían tanto en los coches como en las lanchas. Así que Vanilla Ice, rapero norteamericano, dijo a Black TV. Y el amigo de Black lo conocí en un evento con Squad Squad en Super Bowl Weekend aquí en Sosu hace varios años. Black muy, muy duro. Y muy duro su canal de YouTube, muy duro siempre los reportajes en la página, en el Instagram. Siempre tiene las primeras con leyendas y también, por supuesto, con artistas del momento. Así que vayan a ver esa entrevista de Vanilla Ice, donde él afirma que tiene una gran amistad con el fallecido ex capo colombiano Pablo Escobar. Esto es tendencia. Esas son de las cosas que suceden. Ya lo saben. Esto es Calle 96.3 FM de la Gran Familia Telemicro. Calle 96.3 FM de la Gran Familia Telemicro.